Presentan el tercer certamen nacional de folclore Ciudad de Chinchilla de Monte Aragón. Un evento cultural con el que quieren poner en valor el arraigo de la tradición que tienen de sobra en esta localidad. El encuentro se celebrará este sábado durante todo el día. Se han repartido también trípticos donde se puede ver la programación y estará formada por distintos grupos, actuaciones del Teatro del Grupo Local Romería de San Miguel, que como decía también nos acompañan sus representantes aquí hoy, y los albaceteños El Trillo, que se sumerán a las del grupo de danzas tradicionales de Santa Gertrudis, de Ibiza y del Tres Parral de Burgos. Una jornada en la que podrán disfrutar de numerosas actividades, entre ellas visitas guiadas por toda la ciudad, desfiles y un taller de seguidillas en el claustro de Santo Domingo. En él enseñaremos a bailar nuestros bailes regionales a las personas que vienen de Ibiza, de Burgos y a todos los ciudadanos que quieran acompañarnos en esta mañana y a todas las personas de Albacete que quieran acompañarnos y estar con nosotros. Estaremos encantados de recibirles para enseñarles nuestras seguidillas de Chinchilla de Monte Aragón y las manchegas de Albacete. El evento tendrá lugar el próximo sábado 21 de septiembre durante todo el día. Finalizarán con el centavo de folclore a las 7 y media de la tarde en el Teatro Constantino Romero.